Las obras de la Torre B del Palacio de Justicia serán entregadas a finales de noviembre de este año y en enero será puesta en funcionamiento para la prestación del servicio de justicia. El presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Ricardo Monroy, anunció además que están garantizados 12 mil millones de pesos para la terminación de la Torre A. Están dispuestos ya los recursos para concluir la totalidad del edificio Pedro Elías Serrano, la Torre B se va a entregar el 30 de noviembre y en enero en funcionamiento con la dotación que requiere para la prestación del servicio de justicia. Después de cuatro años del atentado contra el Palacio de Justicia de Cali, por fin su remodelación estaría terminada. De otra parte, el presidente del Consejo Superior de la Judicatura se refirió a la petición de la Contraloría General de la Nación de declarar ilegal el paro que adelantan desde hace 22 días los empleados de la justicia. Se ha presentado la solicitud, eso tiene un trámite que hace una ley de hace pocos años requiere de una decisión judicial a sí mismo. Eso toma un tiempo, pero lo principal es hacer un llamado para el restablecimiento del servicio de justicia. La rama judicial enfrenta una grave crisis por la falta de sitios para atender los procesos y ahora por el cese de actividades de sus funcionarios que le exigen al Gobierno Nacional mejoras laborales y salariales.